Super Max y Super Fan Fest, ¿sabes lo que no puede faltar en un Super Fan Fest? Snacks y los mejores cortes para la previa. No pueden faltar los fans que lo celebran todo. Y siempre hay un estrella invitada. Termina el tiempo de la charla, comienza el fútbol. Cada 20 dólares de compras de las marcas participantes, más 19.99. Llévate una camiseta Ecuador, mi pasión. Y cada 100 dólares, más 549. Llévate una televisión NG de 65 pulgadas. La variedad no cuesta más. Super Max y el placer de comprar.